NADA DE FORMALIDAD ¿Para qué firmar mi amor en papel? Si te quiero degradar, cualquier nombre está de más En la lista de los sueños ¿Pero a quién voy a engañar? Sé que al fin te vio llegar, siento ganas de llorar Soñada, deseada, sueño enamorada De blanco ilusionada, tan hermoso y tan real Yo amado y respeto, es un sentimiento Defiendo el juramento, le agradezco un poco más Mi suerte, soy un paso de heredad Tienes mi complicidad Es injusto resistir la emoción Sin testigos te elegí, para siempre y para mí Yo jamás le puse un serio Pero es tiempo de cambiar No me puedo equivocar Si siento ganas de gritar Soñada, deseada, tan enamorada De blanco ilusionada, tan hermoso y tan real La magia no es cuento, es un sentimiento Defiendo el juramento, le agradezco un poco más Mi suerte, soy un paso cercente Abrázame, me siento valiente No hay lugar para el temor No hay lugar para el temor Lo que te lo juro es que eres No hay lugar para el temor Y te lo juro es que eres un buen El éxito, no hay lugar para el temor De blanco no soy nada, tan nervioso y tan real Nada más no es cuento, es un sentimiento Que es cierto y juramento, me agradezco un poco más Mi suerte, soy un paso de tenerte Mi suerte, soy un paso de tenerte Amén